Hola, hola corazones, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con estas tapas de latas de dulce de batata, pero pueden ser también unas tapas más chicas, por ejemplo, las de latas de... ¿Vieron que hay unas latas grandes? Bueno, no me acuerdo si son de 3 litros, también la pueden utilizar y sí se animan con tapas más chicas para hacer algo más pequeño. La idea era utilizar estas tapas que son súper bonitas para hacer. Algo diferente. Miren, utilicé en el medio una madera que mide 9 centímetros, como lo vieron, y me va a servir para poder plegar de esta manera. En el centro voy a medir 10 centímetros. ¿Ven aquí cómo marco? Bueno, hago dos puntitos y luego me voy a ayudar con la misma madera que utilicé. Voy a utilizar para hacer una línea recta. Ahora, disculpen mi voz, pero estoy súper, súper afónica. Miren, listo, ya lo marqué. Una vez que lo marco, voy a tomar mi tijera, abro un poquito y voy a cortar. Abro un poquito más. Voy a cortar aquí. Ven, hasta la línea vamos a poner, vamos a hacer un corte. Del otro lado lo mismo. Giramos y repetimos el corte del lado de enfrente. No saben lo que me cuesta hoy hacer el audio de este videíto, pero bueno, quería estar con ustedes. Miren, ahora voy a colocar una tabla, la misma madera, de este lado. Miren, y voy a plegar con cuidado. De esta forma, miren, coloco mi mano por debajo de la lata. Por eso no me corto. Sí, tengan precaución. Pueden utilizar guantes. Yo ya estoy acostumbrada a trabajar con este material. Entonces, sé cómo agarrarlo, ¿ok? Bueno, del otro lado vamos a realizar lo mismo. Coloco la maderita. Podría haber sido una regla también, pero me resultó más cómodo la madera. Ya levanté estas puntitas. Van a ir de esta manera hacia adentro. ¿Ven? Bueno, ahora estos bordes también vamos a tener que plegarlo. Sí, así que me voy a ayudar aquí. Lo agarro y lo levanto. Lo mismo hago del lado de enfrente. Hasta acá, súper fácil de armar. Es muy lindo este trabajo y muy fácil de realizar. Miren, llevo las puntas hacia adentro. Estas solapas van a ir hacia afuera. Así como lo ven. Sí, para las que tengan miedo, sí pueden cortar, lijar los bordes. Yo, ya les digo, estoy acostumbrada a trabajar con este material y tengo mucho cuidado. Lo que voy a realizar aquí es todo un bordecito para que este filo no lastime. Así que con la pinza muy suavecito. Este trabajo, ¿se acuerdan que nos enseñó nuestra amiga Patricia de San Pedro? Bueno, Patrick, gracias por este truquito. Para mí es siempre genial para trabajar las latas. Así que despacito voy a ir plegando hacia el lado que quiero hacer el bordecito. Y miren, luego solamente presiono. Y de esta manera vamos a realizar todo el borde. De esta manera le sacamos el filo. Hay personas que cortan la lata, todo el bordecito y luego lo lijan. Ustedes pueden realizar eso también. Bien, la verdad que a mí me resulta más cómodo y me gusta más la terminación con este doblez. Sí, así que bueno, yo prefiero hacer este trabajo. A la que le cueste directamente puede hacer lo que dicen algunas que trabajan también con este material. Que es directamente cortarlo bien parejito. Y luego pasarle una lija para quitarle el filo. Sí, recuerden también que cuando pintamos, pintamos el bordecito y ese filo también se va. Pero como les dije, yo prefiero hacer esto, este doblez en todo mi trabajo. Lo mismo voy a realizar en este alerito que hacemos acá de este lado. Es fácil de hacer, ¿sí? Práctica nada más. Con esta pinzita vamos trabajando y miren, en un ratito hacemos este bordecito. Perfecto. Repetimos esto en toda la lata, todos los bordecitos de arriba del círculo. Y lo hacemos súper fácil. Estoy con la voz súper mal, pero como les digo, no quería dejar pasar y enseñarles este hermoso trabajo. Una vez que lo tengo todo dobladito, lo voy a acomodar bien. Va a ir en esta posición. Listo. Una vez que lo tengo bien, voy a buscar alambre. De hecho, voy a utilizar alambre de fardo para hacer las asas de esta macetita, ¿sí? Son dos de 50 centímetros. Acá estoy utilizando alambre de fardo. Ustedes utilizan el alambre que tengan, ¿ok? Bueno, voy a presionar aquí y voy a hacer una perforación. Ustedes lo pueden hacer esto con un clavito, ¿sí? Muchas me preguntaron cómo se llama esta mecha. No tengo ni idea, chicas. Yo esto lo encontré en la caja de herramientas de mi marido. Sé que es una mecha, ¿sí? Para madera, para hacer agujeros. Pero más que eso, no sé. Así que no es necesario que ustedes lo tengan directamente. Pueden agujerear la lata con un punzón, con un clavito, con una tijera, con punta, ¿sí? La lata es muy fácil de agujerear, ¿sí? Yo acá estoy tardando un poquito porque lo que no quiero es que se me pase el diámetro que necesite y me quede un agujero grande, ¿ven? Que tengo que ir colocando, de repente, el dedo como para hacer, miren, tope, para que no se me haga grande el agujerito donde voy a pasar. Entonces, marco de un lado, miren, cuando hago presión, marca el del otro lado. Si vemos que no perfora, lo abrimos. Vamos a ver que queda la marquita. ¿Ven? Aquí. Bueno, y acá termino de perforar. Bueno, voy a perforar esas cuatro esquinas. Y una vez que lo tengo listo, dejamos esto por aquí y voy a tomar mi alambre. Este alambre de 50 centímetros le voy a hacer un doblez o un quiebre a los 3 centímetros. De un lado a los 3 centímetros del otro. Lo mismo voy a hacer con la otra pieza. 3 centímetros, marco y lo quiebro, marco y lo quiebro. Perfecto. Ahora, miren, voy a pasar un alambre por aquí, por los dos agujeritos y doblo hacia arriba. Del lado contrario, voy a pasar aquí uno y después el otro. ¿Ven? El agujerito me quedó acá muy chiquito, así que lo agrando un poquito más. Y pasamos el alambre. Volvemos a doblar. Ahora, lo mismo, de forma cruzada, voy a pasar mi otro alambre. Muy bien, un lado y el otro. Es un trabajo muy sencillo de hacer. Si yo sé que van a tener miedo de repente cuando cortan la lata o cuando hacen el doblez por primera vez, simplemente hay que prestar atención de cómo vamos a tomar la lata para no cortarnos. Y la que quiera más precaución directamente utiliza guantes. Bueno, aquí voy a ajustar bien, ¿sí? Con la pinza. Ahora, todos los cuatro lados voy a ajustar bien. Perfecto. Un ladito más. Y esa puntita que quedó, le voy a hacer un rulito para que no quede, para que quede una linda terminación. ¿Sí? Un rulito de un lado. Un rulito del otro. Perfecto. Y miren qué bonito que va quedando esto. Recuerden que estos son tapas de latas de durazno. Eh, de durazno, perdón. Latas de dulce de batata. De dulce de batata. Pero prueben si quieren hacer canastitos más chiquitos, ¿sí? Como para souvenir está genial. En el centro voy a pasar un alambre. En forma de X vamos a ir cruzando. ¿Para qué? Para que esto quede bien sujeto y no se mueva. Ajusto bien. Y continúo. Voy a tomar un alambre de 30 centímetros y voy a hacer esta E. Con un rulito hacia un lado, un rulito hacia el otro. Esta pieza ustedes lo saben hacer. Y aquí arriba vamos a hacer una costura. Este trabajo ustedes ya lo hicieron en la jaulita que hice, ¿se acuerdan? Bueno, voy a coser esta pieza de este lado. Va a quedar, eh, no va a quedar derecha, digamos. ¿Sí? Ustedes van a colocar sobre un alambre. Ahora coloco del otro lado y listo. Un trabajo fácil hasta acá. Recuerden siempre las costuras ayudarse siempre con la pinza. Acomodo los rulitos. Y ahora, miren qué lindo que está. Voy a utilizar esta porcelana. ¿Sí? Tapo todo. Le paso cola vinílica. Esta florcita ya las enseñamos a hacer con ámbar. Así que voy a dejar el videito por aquí para que aprendan a realizar estas rositas que siempre tienen que tenerlas hechas. Para, por ejemplo, utilizarlas en este trabajo. Ya estas flores están secas. Así que acomodo las flores y luego acomodo las hojitas como más me guste a mí. ¿Sí? Ustedes van viendo en los espacios y van pegando estas flores y estas hojas. De un lado y del otro. Una vez que lo tengo listo, que me gustó como quedó. Voy a colocar una puntilla aquí abajo. Ustedes si no quieren colocar puntillas, no lo hagan. Esta puntilla está hecha con porcelana. Si van trabajando, lo van pegando. Si no quieren hacerlo, no lo hagan. Si quieren poner otro tipo de pieza aquí, lo pueden hacer. A mí me gustó esta puntilla, así que directamente lo pegué en todo el contorno. Una vez que está pegada, lo voy a dejar secar bien. Y una vez que está seca, le voy a dar una mano de pintura a todo mi trabajo, incluyendo el alambre. Sí, que en este caso es alambre de fardo. Lo único que no pinté fue el lado de adentro, como ven aquí. Pero lo que hice adentro es después barnizar todo con nuestro barniz casero. Que recuerden que el barniz también está acá en el canal. Le voy a dar un poquito de más color a estas flores. Con un poquito de rosa más oscuro, de fucsia. Voy a ir tocando estas florcitas apenas. Solamente para darle un colorcito y jugar un poquito más. Luego las hojas, voy a hacer lo mismo. Están apenas pintadas. Apenas pintadas. Muy bien. Esto ustedes van a ir haciendo como a ustedes más les guste. ¿Ok? Y luego voy a tomar un pincel más grande. Y en forma de pincel seco, voy a ir pasando sobre mi puntilla para que esta puntilla vaya resaltando. Luego le pasan por los bordes, por toda la maceta. Yo digo maceta, pero para ustedes pueden ser centro de mesa, puede ser para colocar bombones, puede ser para colocar golosinas. Todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Acá, recuerden, yo les tiro una idea y ustedes esta idea lo utilizan para lo que más les guste. Esto como centro de mesa me parece tan lindo, tanto como para casamiento, para 15 años. Miren, aquí hice otro en color turquesa. Le coloqué una etiqueta, la cual voy a hacer resaltar con un color marfil. Recuerden siempre cargar la pintura y luego descargar, porque si no les va a pasar lo que me va a pasar a mí en este momento. ¿Qué tiré? No descargué la pintura, ¿ven? Acá, bueno. Esto después ustedes lo pueden corregir, yo lo dejé así. Pero bueno, les cuento lo que tienen que hacer. No hagan las cosas apuradas como yo. Les fui pasando todo el bordecito, aprovechando esas... Eso que tiene la lata ahí, ¿vieron? Que es como forma como un semicírculo. Aproveché todos los detalles, pinté un poquito el alambre. Acá pinté las flores, también resalté las flores más bien y las hojas. No pinté, si ustedes quieren darle un poquito de verde, lo pueden hacer. A mí me gustó en este caso así. Una vez que le doy color, que ya me gustó como quedó, recuerden, le voy a dar una mano o dos de barniz casero. Del lado de adentro, del lado de afuera. Y miren qué belleza de trabajo. Aquí utilicé estas mariposas. ¿Se acuerdan las mariposas que hicimos con DVD? Bueno, lo voy a colocar en este trabajo. Miren qué bonito que queda. Recuerden que son tutores. Estos tutores lo podemos... Miren, acá lo envolví en un lápiz para que quede este resorte. Y lo agregué, lo enrosqué acá. En el alambre, en el terminar le hice un rulito. Y listo. Miren qué bonito que decora. Si no les gusta así directamente, lo pueden colocar adentro como un tutor. Pero miren, me pareció muy lindo combinar estos colores y realizar lo que ustedes quieran. Como souvenir, pueden colocar adentro golosinas, como les dije. Como pueden también colocar plantas que están súper de moda. Y obviamente siempre hago cositas para las amantes de las plantas. Miren qué belleza. Quedó genial. Me encantó realizar este trabajo. Utilizar esas tapas de diferente manera. ¿Sí? Cómo aprovechamos y realizamos. Y realmente es una maceta grande. ¿Sí? Es importante. Queda muy bonito. Espero que lo hagan. Espero que les guste este trabajito. Les quiero mandar un beso enorme. Y les vuelvo a repetir. Disculpa por la voz que tengo. Estoy súper, súper afónica. Pero no quise dejar de estar con ustedes. Así que bueno, mi gente hermosa. Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo tutorial. Esperando estar un poquito mejor para poder estar con ustedes. Un beso gigante. ¡Suscríbete al canal!